En la larga noche de museos no solo podrás encontrar historia y cultura, sino que también podrás realizar tu propio arte. Esto llega gracias al lenguaje del amor, una actividad donde podrás abrir tu creatividad. El sábado 18 vamos a realizar un curso que más que todo es la obra de Van Gogh, que sería la noche estrellada. Vamos a estar proporcionando básicamente el cuadro, los lienzos, la parte de la materialidad. Aparte de eso vamos a tener un brunch y vamos a estar compartiendo tanto con música para crear arte. El arte se va a realizar a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 a 10 de la noche se lleva el proceso. La iniciativa fue más que todo de que todos podamos llegar a producir arte. No es con límite, aquí no hay límite de edad, tampoco es necesario que vengas con principios de arte ni nada por el estilo. A futuro tendremos más, pero por el momento vamos a contar con la noche estrellada por una clase guiada. Básicamente como es la noche estrellada y es la noche de museos y estamos en la ciudad maravilla, qué mejor representar con más que todo luminosidad, arte y belleza esa noche. Todo se les va a proporcionar, más que todos necesitan llevar buena actitud, estar con mucha relajación, tranquilidad. ATV informa Básicamente 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 Bebligorders Abogados Pásicamente Sabare Tabare Cú A Básicamente Gracias.